11, vas a ver como en este lugar, letras 9 Quizá no estoy acostumbrado a la temática, pero domino por supuesto matemática Oh, y le meto al tempo, ya tu sabes a lo mío lo contemplo Bienvenido, este es mi templo Así mismo no existen argumentos para portarse mal Para salir de la frecuencia, todos aquí dominan esa ciencia Es la ciencia de la calle la que nosotros habitamos Puros MC dinamitan, los que vomitan sobre el instrumental Es como las masacres de lanzas de lindical Así que cachai los míos, que quien se meta con nosotros se mete en un lío Llegan los niños desde Argentina, ven como estos MC palizas propinas Como si es una guillotina, como en Francia en la revolución ¿Qué opinas? Venga, tengo el flow, donde yo me paro, armo el show Soy el más viejo, pero mira soy nuevo, la que quiere estar en contra Bienvenido a la casa de los buitres Me siento en una clase y estoy en el primer pupite Tengo la clase del maestro Hater, pírense que los detesto Ok, tomen ya su puesto, que para competir con nosotros no hay presupuesto Por supuesto somos los más raros, no vengan a mi diciéndome estos cuentos raros No hay cuentos ni inventos, si vienen con algún tipo de cosas de estas lo siento Porque lo que es lo más candela, es el underground en Venezuela Lo que nadie ve no está monetizado, lo que no está en internet lo que no has mirado Si ya ha llegado a tus oídos, ya tu sabes contenido con un puerto incluido Quiero una pospola, mientras me tomo esta pola Tras mien, trágame una piola y sentirme muy despiola Tu sabes que quiero comprarme un Corolla Hermano, no me la paso con mamabola Yo, 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 yo Porque no ando con huevones ¿Por qué? Porque tengo muchos más razones Y bueno, tu sabes que no juegas Porque si te la pasas con los malos, no se pega Voy yo, es la última, no quiero posiciones El turno entra a las nuevas generaciones Disculpen todas mis opiniones Que lancen todos ustedes sus expresiones Me gusta cuando estamos en reuniones Todo el mundo rapea, tiene ideas y son matones Lo que más vale en la vida son las acciones Ellos están contigo hasta que suenan las municiones Hermano, es mejor que se posicione Que yo pongo el pecho por los míos pa' que los demás acciones Si quieres que se me detone Que nosotros sabemos de calle La calle es de nosotros, no queremos más sermones Ni salmos, que cuando yo rapeo saben que no me salvo Si quieren poco dira se me pira mis cargos Que la estoy partiendo pa'l estilo de Ronaldo Tomando Ronaldo amargo Pa' que sepa El rap te escucha, checa, checa Esto es el rap del bueno Lancer, dirichar, letra Venezuela, plau, la tierra de la jarepa 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 De la marihuana el perico y de las muñecas Se operan las tetas La marihuana aquí no te da jaqueta Escucha, a ver hermano, no quiero que llores Aquí encuentras de todos mucios, incluso las flores Aquí encuentras cualquier tipo de vicio Dime cuál tú quieres que te lo yo busco un inicio Rápidamente desde el principio ¡Ay! El más vicio tengo de entrar en este lugar Muchas gracias a las personas por escuchar ¡Ah! 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 Hace tiempo que no entro en el cypher Pero solamente estoy entrando un corazón para que zafra Mejor que nadie, no, señor, no es competencia Mi lírica se conecta con la gente y es evidente Seguramente puedo caer en el equilibrio Agradezco a Dios por estar en el borde del peligro Muchas veces me salvó la oración de mamá Y ahora estoy en Venezuela, en Caracas, tirando rap ¡Oh! Con los pibes que se enganchan Somos los que hace tiempo con la ropa ancha El freestyle no se mancha Somos los que estamos haciendo freestyle De verdad, girando líricas de hacha ¡Oh! Enganchamos como vikingo Sigo siendo el con la barba grande El que te dice no me rindo Siempre las personas vamos un round más ¿En dónde estás? ¡Ah! Estoy buscando la paz Paz, paz Ya tú sabes, yo la ritmo al mingo Como dice el misio en trompo, tal cual un vikingo Hey, que ya hay la máquina de lunes al domingo Siempre cuando ladra todo el mundo grita bingo Más perdido ni la carretera un tuingo Hace 24, mami, rápido te sigo De cualquier manera llégate que yo la brindo No te me asustes, papi, que yo no me tiro ¡Oh! Ando activo descargándola Siempre soltando rimas que se dan piola Enrólate una vez y llámate a Fabiola Que llegue pa'l combo y que empiece a mover la cola ¡Oh! Ya tú la conoces, ya tú sabes, aquí el bad boy Descargándola de nuevo y destruyendo a los toys Tengo conexión, no me ha chanto cuando hablo No creo en Dios, aunque en la tierra mande el diablo ¡Oh! Tengo un saltaladro Mientras el cocotea Me reúno y no me quedo debajo del agua como loco hace un torpedo Estos son palabras que aquí se convierten en fuego Le pega autoestima aunque lo confundan conmigo ¡Oh! 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 De aquí quien la conoce Ando con los míos, con los lobos más feroces ¡Oh! Somos mortales Y a la vez... ¡Dioses! En la tierra en la que nací Pistolas hechas de esquil Todo el mundo anda preguntando por ahí Me inspire de tu país Mentira mamagüevo, no rapearas así ¡Oh! 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 ¡No la creo! Gracias, gracias por este momento No lo voy a olvidar jamás ¡Ay!